¡Seguimos, seguimos, seguimos con la mousse de chocolate con dos ingredientes! Muy fácil. Para estas dos señoritas. Muy fácil. Me quedo armadito, bueno. Bueno, como les dije antes, teníamos 300 de chocolate picadito que lo fundí con agua, con 250 centímetros cúbicos de agua, que sean 250 y no 300, ¿eh? Atentí con las cantidades porque en este caso son necesarias... Sí, le pongo los bols con el agua hasta luego ya... Exactamente. Genial. Lo pongo en este bol que tiene un baño al inverso y ahora hay que batir. Bien. Vas a batir vos, pero empezamos despacito y bien derechito. Ahí va, velocidad baja. ¿Qué está pasando ahora? Acá vamos a empezar a relatar lo que sucede. ¿Qué? Lo que está sucediendo es que con este bol que está congeladito, que vos lo podés hacer como te dije recién, con hielo y un poco de agua y ponés el bol encima, estás empezando a enfriar la preparación de chocolate, esa preparación que fue tibia, acordate, ¿no? Muy caliente, tibia, solo hasta que disuelva. Bien. Mientras tanto, ustedes ven acá que se están empezando a generar unas burbujitas. Sí. Esas burbujitas de aire, esa burbujita es aire y ese aire poco a poco va a ir quedando atrapado en la grasa del chocolate. Y la grasa del chocolate, como ya sabemos, es la manteca de cacao. Bien. Entonces, de a poquito, todo esto mientras se enfría... En un momento vamos a aumentar un poco la velocidad para ir agregándole más burbujitas. Bien. Ahí. Impresionante. Y hay que estar muy atentos porque uno dice, ah, esto no se transforma nunca en un amú, no crece. Y en un momento empieza a tomar, empieza a tomar cuerpo y ahí hay que parar de batir. Y hasta que queda así que parece hasta un helado de chocolate. También. Es espectacular. Algo importante. La haces en el momento, la servís en el momento, es ideal para comer con cuchara. Bien. Pura sabor a chocolate. Ahora, Úrsula, si vos la dejás un rato vas a ver que te queda un poco más compacta. Y por supuesto que la podés comer con cucharas, pero también es ideal para rellenar alfajores, la torta que está haciendo... Totalmente. Lo que quieras. Tienes esas dos posibilidades. Si de golpe te pasás y ves que quedó un poquito dura, volvés al fuego, con esto a la mezcla del fuego, lo volvés a derretir un poquitito y otra vez le das. ¿Cuánto? Vamos, 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 vamos y ya estamos. Seguimos batiendo, así que es espectacular. ¿Cuánto? El total serán más o menos 3, 4 minutos de batido. Sí, como mucho. Es como cuando uno hace la crema chantilly que hay que estar alerta de que nada. Exactamente. Yo les propongo algo, les propongo algo. Yo voy a seguir batiendo para acá, pero las chicas tienen que ir terminando su receta. ¿Vamos a seguir batiendo? Nos damos un corte y enseguida volvemos. Ya venimos. Muy bien.